¿Cómo están mis amigos? Nuevamente los saluda su amigo Musoc, Musoc me gusta más a mí, desde el sur del Perú. Y hay tres cosas que quería tocar en este video, así rápido, de esta semana. Ya saben los que me siguen, siempre abordamos los otros puntos de vista y conversamos sobre lo que está pasando en el Perú. Yo siempre les digo, discúlpenme que se los repita tanto, nuestros canales reciben plata del gobierno, defienden la misma corrupción, defienden al sistema capa y espada. Y quieren manipular la opinión pública. De consejo, no les crean mucho a estos canales, sobre todo a América Mierdavisión y todos esos canales. Y ahora les voy a decir por qué. Primero, el tema de Tía María sigue el problema, continúa, no hay solución. Las protestas en Arequipa se han, como podríamos decir, se han puesto un poco más fuertes, más extremas. Estos dos últimos días ha habido casos de vandalismo. Y entonces dicen, qué terrible lo que están haciendo los protestantes, oh, malditos protestantes, antimineros, antisistema. Pero acá se olvidan de una cosa bien clara, señores. ¿Por qué han empezado las protestas en Arequipa, perdón, en el Valle de Tambo, en Islay, en Arequipa y en el sur del Perú? Bueno, buenas noches a todos, queridos amigos. ¿Por qué han empezado? Eso hay que aclararlo. Y peruanos en el extranjero para que se enteren. Porque en realidad este tema está sonando en el sur, pero en Lima y en otros lugares ya no se toca mucho. Porque la gente tiene que trabajar, todos tenemos que trabajar. Bueno, los que tienen mucho dinero, de repente no. Pero tampoco podemos estar pendientes así. Porque la vida continúa y tenemos que trabajar. Pero quiero aclararles para que no se olviden esto. ¿Por qué han empezado las protestas? Porque el gobierno central, representado por el señor Vizcarra, han firmado la licencia de construcción antes de comunicarle al pueblo. Antes de hacer el consentimiento con la población. Una vez ya firmado, cuando la gente se ha enterado, han empezado las protestas. Y recién el gobierno ha dicho, no, es que vamos a conversar con la gente para que acepten el proyecto. Otra cosa. Entonces, ¿culpa de quién es que hayan estas protestas y manifestaciones? Culpa del gobierno central, que quede claro. Culpa del señor Vizcarra, que quede claro. La gente no está protestando porque le da la gana de protestar. Nadie quiere protestas, señores. La gente quiere trabajar y vivir en paz. ¿Por qué hay protestas? Porque el gobierno central ha hecho algo ilícito. Ha estafado a la población, les ha tirado tierra en los ojos y después ya quieren arreglar las cosas. No sean, no sean, pues, inocentes. Ahora, segundo. ¿Por qué la población del Valle de Tambo no quiere el proyecto de Tía María? ¿Por qué han empezado las propuestas? No porque les da la gana, señores. No porque es un capricho. No porque la población del Valle de Tambo no tiene un problema gravísimo de contaminación en el Golfo de México. Aparte de los antecedentes, el Valle de Tambo es una zona altamente agrícola. Es un valle, por eso, Valle de Tambo. Es una zona ecológica hermosa, donde está principalmente el río de Tambo, que ese río provee de agua, no solamente al Valle de Tambo, a Moyendo, a Matarán, Islay. Y esa agua iba a ser utilizada. Cuando ha habido los reclamos, no que ahora vamos a desalinizar el agua del mar. Señores, muy pocos países están desalinizando agua del mar. Y cuando haces ese proceso, también contaminas el litoral. El litoral que está al frente del proyecto. Van a contaminar el mar, van a contaminar todo el valle y acaba de haber una contaminación terrible. Todo esto, el gobierno regional de Arequipa ha dicho, o sea, de paso, que el señor Ica también no lo estoy defendiendo. Él tiene muchas cosas que responder. Arequipa también está de cabeza. No es una persona eficiente. Esto también lo está utilizando, se podría decir. Pero su posición ha sido clara. Y eso es lo único rescatable. El gobernador de Arequipa ha dicho, Tía María, no va, no por capricho, sino por los estudios técnicos, ingenieros, por favor. Gente coherente, profesionales. Que es un estudio técnico. Han analizado y han dicho, las consecuencias van a ser graves. Van a contaminar el valle, van a contaminar el litoral, van a contaminar todo el mundo. Van a malograr la agricultura. Por este estudio, este proyecto no debe ir. No porque a la población le da la gana. Y otra cosa que no quieren hablar, que no quieren hablar, porque eso, oh no, eso no se puede tocar, ¿no? Todo el mundo sabe que el Valle de Tambo, pregunten a los que están en Arequipa, pregunten si conocen a alguien en el Valle de Tambo. Todo el mundo sabe que esos cerros están llenecitos de oro. Acá el cuentazo de las grandes mineras, van al gobierno corrupto que tenemos y le dicen, gobierno, ¿sabes qué? Voy a sacar cobre. Y todo lo que sacan y no declaran. Quieren sacar un montón de minerales ahí, van a tirar una limosna de impuestos. Impuestos que gracias a la constitución de Fujimori, se les tiene que devolver. O sea, ¿cuál es la gran ganancia para el Perú? El 2% de porcentaje que pagan, o sea, de cada 100 soles nos tiran 2 soles, y de esos 2 soles, se los roba gran parte la corrupción, y la otra parte, sabe Dios, le llega al pueblo el dinero y la minería. Ya hemos hablado de eso, ¿para qué repetirlo 20 veces? Hospitales en el mismo Arequipa no tienen presupuesto, ¿ya? Todo está grave. Todos los sueldos han subido a esos grandes defensores del status quo de corrupción que vivimos en el Perú. La pregunta es clara. ¿Se está invirtiendo el dinero del canon minero en provecho del Perú? No, señores. Salgan, viajen, vayan a las provincias. Todo está de cabeza. Los hospitales están de cabeza. Los colegios no tienen carpetas en el mismo Lima. ¿Dónde está el gran boom minero? En el bolsillo de un grupo de políticos y empresarios poderosísimos, mafiosos, que son los que disfrutan del gran apogeo. Que caiga de goteo a la población porque los empresarios hacen emprendimiento, hay minería y los hoteleros construyen hoteles y los restaurantes tienen ingresos, es trabajo del pueblo. Pero el gobierno no les da nada a los empresarios. Es más, les cobra impuestos. ¿Dónde está el boom? ¿Dónde? Los empresarios que no son del rubro minero, pero que ganan de la minería, no reciben ayuda del gobierno y también pagan impuestos. Entonces, ¿saben qué? Otra cosa. He visto una entrevista, yo abiertamente, estamos en la era de las libertades, señores, acá y en todo el mundo. El internet ha dado la posibilidad de que cada uno de su punto de vista, si tienen otra posición, bacán. No compartan esta o suban su video y explíquenos. ¿Cómo vamos a confiar en medios de comunicación que reciben plata del gobierno para tapar sus cochinadas? ¿Cómo vamos a confiar en América Televisión que le pertenece al grupo comercio y el grupo de comercio también pertenece a la CONFIEP? ¿Cómo le vamos a creer a frecuencia latina que, bueno, para qué ahondar en ese tema? ¿Por qué les digo esto? He visto una entrevista por internet, porque yo nunca veo esos canales, me da náuseas, donde el gobernador de Arequipa, el señor Cáceres Lica, ha sido entrevistado por esta señora Oxenford, que dicho sea de paso debería controlarse porque habla de una manera, es que ella no es periodista ni comunicadora social. Eso no lo digo yo, lo dijo una señora periodista de apellido Calle. Dijo que esa señora Oxenford solamente es presentadora de noticias, no figura en la SUNEDU como periodista o comunicadora social. Yo no estoy acusando nada a nadie, eso lo ha dicho esta señora Carla Calle. A ella echenle la culpa. Pero esta presentadora de noticias Oxenford, que se cree dueña de la verdad, en toda la entrevista que le hace el señor Cáceres Lica, no lo deja hablar, dicho sea de paso el señor Cáceres Lica necesita unas clases de oratoria, porque a veces habla así, como no localiza no se le entiende. Pero cada rato trata de cambiar la conversación, y como tres veces en la entrevista repite, pero señor Cáceres Lica, Arequipa va a ganar 400 millones de soles, y eso va a favorecer Arequipa. O sea, no habla de todo el daño terrible que está haciendo SAUDER. No habla del robo sistematizado de los cánones mineros por la corrupción de los gobiernos regionales y municipalidades. A estas alturas del partido, vamos a tapar el sol con un dedo señores, las municipalidades y los gobiernos regionales roban que da miedo. ¡Miedo! ¡Caramba! Entonces, ¿qué plata llega a la gente? ¿Qué plata está llegando al sector educación? ¡Sanada, señores! Esto está pasando acá, está pasando en Colombia, está pasando en Argentina, está pasando... Las grandes empresas a nivel mundial, el problema económico mundial, la guerra económica comercial que hoy en día en el Perú, en el Perú y el mundo, las grandes empresas están viendo dónde invertir, barato y que el gobierno no se meta si puede haber corrupción para ganar más plata. ¿Cuánta plata creen que ha ganado el tema de Odebrecht? Y también, creo que el señor Belmond lo ha dicho, Odebrecht también está detrás de Tía María. Acá, las grandes empresas ganan un dineral y hay unos cuantos imbéciles que ganan el sueldo mínimo, que ganan mil soles, dos mil soles, como todos los peruanos, yo también gano por ahí, que defienden a las grandes empresas. No seas camanejo, no seas camanejo, no seas, ¿cómo se dice? No seas, no seas obtuso, ¿ya? No seas tontuelo. Si tú tienes en tu cuenta bancaria un millón de soles mínimo, defiende al sistema y a los grandes capitales. Si eres asalariado, ¿qué haces defendiendo a los grandes millonarios? Eres la oveja que defiende al lobo. Por favor. Un poco de coherencia. En otros países se burlan de los países latinoamericanos que dicen, ¡ay, el capitalismo, el capitalismo! Señores, si tú recibes un sueldo, si eres estudiante de la universidad nacional, si tienes un negocio pequeño, ubícate. Ese es el problema de Argentina, por ejemplo. La clase media, la clase baja, toda la vida defiende a los millonarios y hay crisis cada rato. Es el complejo de inferioridad que tienen las clases bajas. El socialismo también es una cochinada. Ha matado más gente o igual gente que el capitalismo. El mundo está cambiando. La economía mundial no para. Tenemos que acomodarnos a esa guerra económica. Para eso se tienen que cambiar las reglas del juego. Las reglas del juego. Javier dice, pero debe de ver inversión. A sumar, hermano, unas faltas ortográficas alucinantes en tu frase. Tiene que haber inversión, pero tiene que haber una inversión justa, que pague lo justo, sin corrupción, donde el Estado peruano gane, donde la empresa gane, donde el dinero sea invertido, donde la población diga, hoy caramba, miren, ¿no? Hay más colegios buenos, nacionales, hay universidades buenas, nacionales, la educación ya no es un negocio. Caramba, que haya más inversión. Ahora, Marta Muera dice, deja en paz a nuestra periodista. Ustedes son los rojos que quieren darse a gobernar por años. Que a su madre. Señora, nunca más vuelve a entrar acá, por favor, por este tipo de gente el Perú está como está. Señores, no se crean el cuento del rojo, del anaranjado. Lean los conceptos de derecha e izquierda, lean los procesos políticos a nivel mundial, lean la historia del socialismo, del comunismo. Mao Zedong, lean a Lenin, lean en la historia del capitalismo, lean a Margaret Thatcher, a Reagan, son modelos económicos, la población simplemente se ajusta. Esos inocentes, por no decir otra palabra, que dicen rojo, rojo, rojo malote, se creyeron el cuento, se creyeron el cuento de la estupidez que ha hecho Fujimori cambiando todo el sistema. Qué tontos, o ven muchísima televisión, de repente, yo no sabía, paréntesis, que hasta estos años la chola chabuca seguía teniendo programa. Yo la dejé hace 15 años, creo, y me, el otro día me he escandalizado que entrara a un restaurante y dije, sigue esto en la televisión peruana. qué asco, no hemos evolucionado nada. Por favor, señores. Entonces, puede haber minería, puede haber minería, pero con estudios técnicos, no vas a hacer minería a orillas de un río que alimenta toda una ciudad, no vas a hacer minería en un valle, no vas a hacer minería en reservas naturales, no vas a hacer minería en restos históricos. Tendrás que hacer minería en zonas alejadísimas, despobladas, en zonas eriazas. Y tienes que pagar lo justo. Este gobierno corrupto por la constitución de Fujimori, que han seguido todos los corruptos después de Fujimori, permite toda esta cochinada. ¿Ya? Ahora también, también, ojo señores, yo he participado en un montón de huelgas. He participado en Lima, en la huelga que hubo con el gobierno de Ollanta cuando iban a firmar el Tratado Transpacífico. ¿Ya? He participado en esa huelga. He participado en huelgas en Arequipa, en Juliaca, me falta participar en Cusco, porque ese es un derecho, la protesta es un derecho. Acá no les conviene que la gente proteste porque quieren con la mamadera, quieren seguir chupando todo lo que puedan del Perú. Se están llevando plata en camionadas. Congresistas corruptos, empresarios corruptos. ¿Ya? Tonterías hablas, pone este sujeto, háblases con H. ¿Ya? Entonces, señores, el problema no es la minería, la agricultura, las industrias, el problema es la asquerosa corrupción en la que estamos viviendo. ¿Ya? Ahora estamos en una crisis política porque el tema del adelanto de elecciones ¿qué partidos políticos nuevos van a salir en menos de un año? Se están aprovechando del descontento popular. ¿Saben lo difícil que es llevar a cabo adelante, llevar adelante una campaña política nacional? ¿Saben lo difícil que es buscar cuadros a nivel nacional? Van a tratar de meter a la misma gente, señores, a la misma gente. ¿Ya? Entonces, lo que les decía de las huelgas es lo siguiente. En las huelgas siempre hay infiltrados. Siempre. Siempre. ¿Ya? Yo no quiero acusar de nada a nadie, pero esos actos de vandalismo que ha habido estos días en Arequipa, primera vez que aparecen en esa magnitud, no vaya a ser que son infiltrados del gobierno que quieren satanizar la protesta. para que todo el Perú luego diga Oh, terrible lo que ha pasado en Arequipa, malditos antimineros, malditos contra el desarrollo, malditos, malditos, malditos. Vaya a saber si son infiltrados. Yo he participado en huelgas en Arequipa y nunca he visto esto. Nunca. No vaya a ser que Sauder, que tiene un montón de plata, haya pagado a un grupo de enfermos mentales y hayan hecho lo que han hecho para satanizar la protesta. Igualito fue y miren, a posteriori nos estamos dando cuenta de eso. Igualito fue cuando satanizaron la protesta de Bagua, cuando se paró toda la selva peruana. Malditos indígenas que están en contra del desarrollo. El mismo discurso, el mismo discurso, que ellos no son dueños del Perú, que el Perú va a ganar de la inversión de Bagua, que lo mismo que están repitiendo en Tía María. Murieron 26 personas y quién responde hoy en día de esas 26 personas entre nativos y policías. La Miss Bagua, Mercedes Cabanillas, Velázquez Quesquén, Borrón y Cuenta Nueva y acá no pasa nada y la vida de 26 peruanos importa un papel higiénico. Y lo mismo están repitiendo acá. Malditos antimineros del Valle de Tambo, malditos que están en contra del desarrollo. Lo mismo, ¿no se dan cuenta que están repitiendo el menú? Despierten, despierten, señores. O sea, claramente, no solamente es problema del Perú, es problema de todos los países de Sudamérica hoy en día, a excepción un poquito de Bolivia. Todo el grupo de Lima, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, tienen que obedecer las reglas del juego de la economía mundial que viene del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué? ¿Acá creen que nuestro presidente puesto por la confía va a luchar por nosotros? Por favor, señores. Acá un personaje dice, presenta pruebas y denúncialos. Hermano, vivimos en la época del Internet. Internet. Siempre se lo sé repetir, ya me aburro repetir, de repente tú recién entras. No me crean ni a mí. Investiguen y saquen sus propias conclusiones. ¿Listos, señores? Eso es lo que está pasando en el tema del Valle de Tambo. La posición de la población es clara para terminar. Conclusiones. Tía María, el Valle de Tambo no quiere el proyecto de Tía María por los aspectos técnicos, por los estudios técnicos que dicen que no es viable, por la contaminación que van a provocar, ¿ya? No porque les da capricho. No quieren por los antecedentes de Sáuder, perdón, que ya ha contaminado, TAC, no ha contaminado, Moquegua y han contaminado el Golfo de México. No quieren porque la plata no llega al pueblo, porque todos se lo roban. No quieren por eso. No porque les da la gana. No porque son rojetes malditos antimineros. agricultores y campesinos, señores, que tienen que ver, tienen que romperse el lomo trabajando para sobrevivir. ¿Ya? Pobres nuestros hermanos agricultores y campesinos de todo el Perú. Todo el Perú, el agro en el Perú, está en abandono. En abandono. ¿Y ahora quieren satanizarlos? Igual fue con los nativos de Bagua. Malditos nativos de Bagua. Vayan a la selva, entren a las comunidades. Miren cómo vive esa pobre gente. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. No hay ni desagües, no hay ni baños en muchos lugares de las comunidades y no hay agua potable, no hay postas de salud. Oh, malditos los de Bagua. ¿Y ahora quién responde de lo que hicieron ahí? Dicho sea de paso, Bagua sí fue vendido y hasta el día de hoy está en posesión de esas empresas. Pero ahora, como eso no le conviene tocar a nuestros noticieros y a nuestros grandes periodistas, de eso nos olvidamos. Como nos olvidamos de la corrupción de Lava Jato de Toledo, como nos olvidamos de la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, como nos olvidamos de la corrupción de Nadine Heredia, como nos olvidamos de Vladimiro Montesinos, como nos olvidamos de tantas cosas, eso también nos tenemos que olvidar. Ahora, wow, grandes juegos panamericanos, hemos quedado muy bien a nivel internacional. aplaudo a los deportistas y tengo que aclararles que nuestros deportistas, la gran deportista Tejeda, muchas felicitaciones, de eso también voy a hablar rapidito nomás para no aburrirlos. ellos mismos han declarado que el gobierno no les da ni un sol para sus entrenamientos. Todos nuestros grandes deportistas para llegar a lo que son hoy en día pagan de su bolsillo. Qué gran apoyo de este gobierno, que saquen un poquito del canon minero y les den a nuestros grandes deportistas. listo, listo, listo. Les dan a nuestros maratonistas hace unos años, Movistar les pagaba el auspicio. Después entró el gobierno y les fregaron a todos, fregaron a todos, listo. Eso en el tema de Tía María. Segundo, señores, la broma que le ha hecho este cómico a la deportista Gladys Tejeda, nauseabundo, asqueroso, clasista y racista. Claramente, toda la vida el entretenimiento limeño de estos canales siguen con el cuento del provinciano tontito, el provinciano ignorante, el provinciano malcriado, el de la sierra que es así, que el motecito, que los rasgos raciales. Con todas las palabras, si quieren, falta el respeto bacán, ese cómico es un pobre imbécil. Ya, ya, ya quisiera él ser un deportista de primer nivel como es esa señorita. Ojalá fuera. Por eso no miren esa cochinada, señores. No, miren, no alimentemos la podredumbre del Perú viendo esos canales de porquería. ¿Ya? Qué asco lo que ha hecho con una señorita deportista mar, medallista. Deberíamos dar gracias que tenemos gente que todavía se preocupa por el deporte. Miles de felicitaciones de esa señorita que Dios la bendiga, que la Pachamama la bendiga para que un imbécil le haga esa broma tan horrible. y bueno, del siguiente tema vamos a hablar mañana porque ya todos se han chupado el dedo con el cuento de las bolsitas. Todo el mundo ahora tenemos que pagar más por bolsas de plástico que supuestamente estamos contaminando. Miren las cifras internacionales. Vean quiénes son los que contaminan más. Y, o sea, la que pagamos, la bolsa que pagamos no contamina. Ah, qué curioso, ¿no? Cuando en todos los supermercados y tiendas pagamos más del precio normal, no pueden regalar una bolsa. ¡Qué gran contaminación! Vamos a hablar de ese tema porque a todos se los han metido al bolsillo. Así que, señores, muchísimas gracias a los que siguen mis publicaciones. A los que siguen mis publicaciones ya les dije que, por favor, si quieren agregar, para agregarnos este WhatsApp donde vamos a empezar esta nueva opción con respeto, democracia y todos los conceptos que hay, apoyen a quien ustedes deseen. Pero averigüen, investiguen, saquen sus propias conclusiones y hagan un voto consciente. Los que ya estamos decepcionados y cansados de este sistema y queremos trabajar en paz, apóyeme, señores, por favor, dejen su número y la ciudad de donde se comunican, porque de lo contrario no vamos a poder ordenar los grupos. Cuídense mucho, que nuestra Pachamama los bendiga y nos vemos pronto.